Amor, ciencia y música Soy Paula Flores, soy cantautora de origen mochitense En esta ocasión les estoy presentando mi primer sencillo, es canción número 4 Forma parte del álbum o del conjunto de canciones denominado Todo lo que fui La presentación de este videoclip de canción número 4 Lo hicimos en el Centro de Innovación y Educación el pasado viernes 3 de septiembre Y acompañamos este evento con otras canciones también de mi autoría En versión acústica acompañada al piano Y una de ellas acompañada por el guitarrista Francisco Rodríguez Los invito a ver este video, es una obra de arte, creo que les va a agradar Fue hecha con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, con mucho cariño Y es una mezcla muy peculiar entre danza y música y un atardecer precioso Que creo que caracteriza bastante a la región de Los Mochis El mensaje para la ciudadanía es que sigamos haciendo arte, que sigamos consumiendo arte y dándole su lugar Que es muy especial en cómo procesamos nuestras emociones, cómo procesamos nuestras vivencias Ves ese atardecer Donde frente al mar planeamos juntos el envejecer Sé que el día a día puede ser el más cruel Que el silencio va borrando nuestro enemigo Pues si les gusta, compártanlo Deja atrás todo lo que más de tu vida